¿Por qué siempre te enfermas, ah? Porque él lava la casa, mete la lavadura. ¿La casa? Sí. ¿Por qué? Para que yo no me enferme. ¿Eso qué tiene que ver? Es porque tú andas calato. ¿Por qué siempre te enfermas, ah? Porque él lava la casa, mete la lavadura. ¿La casa? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que yo no me enferme. ¿Eso qué tiene que ver? Es porque tú andas calato.